Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. Jueves 23 de diciembre, del Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículos del 57 al 66. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circunciliar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió Juan en su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y de toda la región montañosa de Judea. Se comentaba este suceso. Cuando se enteraron de ello, se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Dios ha decidido que ha llegado ya a la plenitud de los tiempos y empieza a actuar. La voz corre por la comarca y todos se llenan de alegría. Los vecinos se preguntan, ¿qué será de este niño? Juan será grande durante este tiempo de adviento. Hemos ido leyendo pasajes que se cantan las alabanzas de este personaje. Él será testigo de la luz, voz que clama en el desierto y preparará los caminos del Señor. Él creará un grupo de discípulos que luego orientará hacia Jesús. Predica la conversión y anuncia la inminencia del día del Señor. Su nombre será Juan, que significa gracia de Dios o favor de Dios o misericordia de Dios. El nombre para los judíos tiene mucha importancia. Nadie en la familia se había llamado así. Dios sigue caminos siempre sorprendentes. La figura de Juan nos invita también a nosotros a la conversión, a volvernos hacia ese Señor que viene a salvarnos y a dejarnos salvar por él. La voz de Juan en este adviento nos invita a la vigilancia, a no vivir dormidos, aletargados, sino con la mirada puesto en el futuro de Dios y el oído puesto a escuchar la palabra de Dios. Haciendo nuestra la súplica es que el apocalipsis pone en boca del espíritu y la esposa. Ven Señor Jesús. Cada adviento es ponerse en marcha al encuentro del Dios. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablas, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaikor Campuzano. Que siempre viene. También en nuestra vida, como en la sociedad y el templo de Israel, hay cosas que tienen que cambiar. Actitudes que habría que purificar. Y caminos que necesitan enderezarse. Si preparamos la Navidad, celebrando el sacramento de la reconciliación, entonces podremos cantar y celebrar litúrgicamente el nacimiento de Jesús, según los deseos de Dios. Ojalá que también este niño entre nosotros, en la inminencia de la Navidad, todos nos llenemos de alegría interior. Ojalá que también surja entre nosotros, y sean escuchadas las voces de profetas como Malaquías y el Bautista, que claman la llegada de la salvación, y convocan a una Navidad auténticamente cristiana. Ojalá que nosotros mismos seamos anunciadores de Cristo, ejerciendo la función profética que todos los cristianos tenemos por el bautismo. Una de las señales de la cercanía de una Navidad, según el corazón de Dios, sería la que anuncia Malaquías. La reconciliación entre los padres y los hijos, entre los hermanos, entre los vecinos, entre los miembros de la comunidad. Esa es la mejor preparación para una fiesta, que celebra que Dios se ha hecho Dios con nosotros, y por lo tanto nos invita a ser nosotros con Dios, por una parte, y nosotros con nosotros, por otra, porque todos somos hermanos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video, y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones, y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta, y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti, y a toda tu familia. Bendiciones.